Estamos con Daniel Muñoz, quien acaba de bajarse el escenario en esta nueva versión de la fiesta de la Virgen del Cano. Daniel, ¿cómo te sentiste? Con mucho frío, pero también con mucho calor. Fue muy agradable la reacción de la gente, me sentí muy tranquilo y muy en familia. Así es, pudimos ver cómo la gente reaccionó, disfrutó, bailó, y la verdad se sintió ese calor humano que tú dices. Bueno, esa es la idea del espectáculo que hacemos, hacerlo en cierto modo que parezca como improvisado. Un poco vamos jugando con la gente, lo que la gente haga motiva un poco a lo que el grupo haga en el escenario. Y hoy día se vio un juego muy interesante y muy atractivo de público y músicos. Se notó que ambas partes disfrutamos de este show. Daniel, cuéntanos un poco cuáles son tus nuevos proyectos actualmente con el grupo. Con el grupo estamos barajando nuevos temas. Pensamos ya grabar un disco, tenemos presentaciones ahora para fiestas patrias que se vienen ya con alta anticipación. Eso así como a grosso modo, pero principalmente a la espera de lo que vaya viniendo, lo que aparezca. No nos predisponemos mucho. Así es. Daniel, bueno, queremos agradecerte, felicitarte por el tremendo show que nos brindaron el día de hoy a Campelarco. Y dejarte las pantallas para que envíe un saludo a toda la gente de la comuna y de las comunas vecinas también. Muchas gracias por la invitación. Tienen una hermosa fiesta. Un público muy agradable, muy participativo, muy cariñoso, muy amable, muy educado. Así que los felicito por esta fiesta. Esperamos estar de vuelta acá nuevamente. Así esperamos. Daniel, que tengan buen regreso. Chao.